De las 32 entidades del país, Quintana Roo es la segunda que menos uniformado requiere para cumplir la meta de la llamada Cuarta Transformación. El Estado tiene un faltante de 238 agentes para llegar a 4,505. Esa cantidad le permitirá tener 333 policías por cada 100,000 habitantes, la meta establecida por el gobierno federal. La Oficina para la Droga y el Delito en México de la Organización de las Naciones Unidas recomienda tener 300 elementos policíacos por cada 100,000 habitantes, aunque para el gobierno de México la cantidad suficiente es de 333 policías. El reporte efectivos de la policía por entidad federativa señala que Quintana Roo tiene 2,571 policías municipales y 1,696 estatales. El déficit que enfrenta es de 5.28%. Luces del siglo, Marco Antonio Barrera.